¿Cuánto daño le hicieron los expresidentes al pueblo de México? ¿Y cuánto daño más también hicieron esos periodistas vendidos, tergiversando la información y prácticamente sintiéndose dueños de la verdad? Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mercado Político. Mi nombre es Ceci Villalpando, con gusto de saludarlos, también con mucho gusto, pues saludo a Víctor Villalpando que hoy nos acompaña en este video. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien Ceci, ¿y tú cómo andas? Pues contenta de poder saludarte, pero sí indignada con todo esto que está pasando. Y amigos, antes de irnos de lleno con la información, los invito a que se suscriban a este su canal, que activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Y por supuesto también los invito a que visiten el trabajo de Víctor Villalpando en Malabar Político. Así es, terminando este video, ahí escríbele, apúntale en el YouTube, Malabar Político. Tenemos información todos los días, información de izquierda, información independiente. Y bueno amigos, después de saludarlos, vámonos de lleno con toda esta información. Porque es precisamente este, conocido como Lord Montajes, el que mucha gente dice, ¿cómo es posible que él se siga paseando por la calle como si nada? Que incluso pues tenga esta plataforma financiada, pues muchos dicen que por los Madrazo, otros que por el gobierno del estado de Michoacán. Ahí el gobernador Silvano Aureoles también pues patrocinando esta plataforma. Dice México Real, hoy comparece los montajes, dice Juan Manuel Magaña, ex coordinador de Primero Noticias, que Loret es el responsable del montaje casés. Laura Barranco, periodista que trabajaba en la misma producción, también lo señala. Loret de Mola debe ir al tambo, pues ahí la pregunta que queremos nos responda usted a través de los comentarios. Y sí, fíjate, esta contradicción que tiene Loret de Mola, porque Loret de Mola está culpando al jefe de información y a su productora. Él lo señaló en un video específicamente para culparlos a ellos, pero ellos, bueno, son dos contra uno. Posiblemente hasta los tres estén implicados en esta red, porque era una red emanada por García Luna, Cárdenas, junto con los dos medios, Televisa y TV Azteca, pero específicamente más con TV Azteca, que fue el que tuvo más beneficios de ello. De hecho, Laura Barranco ya había declarado anteriormente, pues que incluso durante este, que pasaron al aire este montaje, durante esa transmisión, ella le estaba mandando mensajes a Carlos Loret como advirtiéndole, ¿no? Por si él no sabía lo que estaba pasando, que le decía, oye, no sigas con eso, ya por favor, hasta ahí, y esto y lo otro. Y Loret, pues, no le importaba porque era el trabajo, ¿no?, lo que estaba realizando. Y bueno, a raíz de este suceso, pues también otro de los involucrados en este montaje, el caso Israel Vallarta, Florencia Cés, pues es Luis Cárdenas Palomino, quien aparece completamente en vivo en televisión nacional, Víctor, pues cometiendo esta situación en contra de Israel Vallarta. Y es que, ¿qué más pruebas quieren? O sea, se ve claramente, y ahí están los videos todavía, los han tratado de borrar, la televisora, claro que sí, pero siempre hay quien tiene el video, el clip guardado, y ahí sale claramente cómo lo tienen en el suelo, luego cuando lo levantan, luego lo hacen decir ciertas palabras que tenía tres personas, cómo lo amagan del cuello, y esa mano que se ve amagando del cuello de Israel Vallarta es precisamente la mano de Cárdenas Palomino. Y bueno, la encargada de ya ahora dar parte a los medios de comunicación tradicionales y también a las benditas redes sociales ha sido la esposa de Israel Vallarta, Mari Sáenz, que si no es por ella, mucha gente no sabe lo que está pasando, precisamente hoy que fue la comparecencia con Carlos Loret de Mola, que se pedía, pues no le dieran privilegios a los que está acostumbrado este periodista, Mari Sáenz es la que ha dado la cara, no hay información más al respecto de esta comparecencia virtual, y bueno, se daba a conocer que le daban formal prisión a Cárdenas Palomino, acusado de esta situación. Pues mire, así se daba a conocer que este juez de control federal dictó autodeformar prisión al exdirector de seguridad regional de la extinta policía federal, Luis Cárdenas Palomino, por este caso de Flores Casés, además, Víctor, de que se habla que hay muchos otros sucesos en los que también está involucrado Cárdenas Palomino. Parte de las reacciones, a través de estas benditas redes sociales, pues la indignación de haber pasado sin ningún decoro, sin ningún remordimiento, esto completamente en vivo a nivel nacional. Imagínense ustedes cuántas veces no nos hicieron lo mismo a todo el pueblo mexicano. Y sí fueron bastantes, por eso comentaba y quería hacer énfasis en esa red de trabajo que tenían entre estos dos personajes consentidos por Felipe Calderón y Grupo Televisa, porque específicamente así funcionaban. Cárdenas mandaba información, les llamaban, ¿sabe qué? Vamos a hacer un operativo en tal lugar. Este, pues es el que está bien grabado y el más conocido, pero fueron bastantes durante más de seis años. Esto empezó con Fox, pero terminó, sí, terminó poniéndose bien ahí con Felipe Calderón. Y bueno, pues parte también de estos montajes, el no me di cuenta, yo no sabía. También recordemos este suceso del caso Frida Sofía, perdón, que fueron casi como tres días, si no me equivoco, Vic, que querían tener ahí a la ciudadanía, al espectador, pues tarde y noche, con el cuento este de que Frida Sofía, que ya pidió agua, que hay más pequeños con ella, de verdad, no les importó nunca lo que sintiera la gente, esta situación que pegaba bastante en el pueblo mexicano, pues les valió, ¿no? Y bueno, aparte también de estos comentarios, dice el gran Ludwin, pues que Latinus debería dedicar la misma atención que le da diariamente al presidente, a la audiencia que tendría su estrella, Carlos Lórez, dice, todos queremos ver cómo se defiende de las acusaciones del montaje del caso Vallarta y cómo pelea por la autoría precisamente de Leopoldo Gómez, que renuncia, así como por arte de magia, de la noche a la mañana, renuncia a Leopoldo Gómez de la vicepresidencia de Noticieros Televisa. Lórez sacó video, dice que más que pegarle a AMLO mostró esa enorme desesperación, dice, no cabe duda que Luis Cárdenas Palomino los trae nerviosísimos, a punto del colapso que hay detrás de los montajes. Y es que justamente los medios tradicionales y los medios pagados por la derecha y el pagado por Madrazo, no le han dado esa cobertura, no le han dado esa cobertura a este tema que, y no específicamente hablando de la audiencia de Lórez, sino hablando del tema en específico de la tortura que vivió Israel Vallarta. Y justamente, justamente se me hace muy, 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 muy curioso cuando sale este video de los hermanos de Andrés Manuel López Obrador unos cuantos días antes de esta audiencia, porque nadie tampoco le quiso dar voz a Mary Sainz, solo medios independientes. Solo los medios independientes, y precisamente este es el video que deja al descubierto la desesperación, escribe Carlos Lórez de Mola, la lucha anticorrupción de esta administración tiene dos caras para AMLO, si son de su familia son exonerados de antemano, pero si no, los condena sin investigar, échenle un ojo a mi columna. Aquí también hay que aclarar, pues que si tiene pruebas, desde el caso de Pío, las presente, y el presidente lo dijo en la conferencia, Vic, lo dijo. Claro, sí lo ha dicho muchísimas veces, bueno, todas las veces que se lo han preguntado, incluso con este último caso, al siguiente día salió, declaró, lo dijo sin ningún problema, y dijo, si él tiene un problema, que lo enfrente, y si tiene que ser castigado, que lo castille. Lo mismo pasó con Pío, pero mira, ahí están las cosas, no hay ninguna denuncia contra ninguno de los dos, Entonces, no, ahí estamos hablando, no por demeritar ni nada, pero son cantidades absurdas, a comparación de lo que recibieron precisamente estos periodistas con el Chayote, pero vamos a escuchar un poquito de lo que decía Carlos Lórez de Mola, yo sé que a muchos les desagrada este tipo, pero para que quede constancia de qué es lo que está tratando de ahora tergiversar Carlos Lórez. Con Pío, que eran aportaciones, con Martinazo, que era un trato personal. Ya son dos hermanos del presidente captados en video, recibiendo fajos de billetes en secreto, y la reacción de López Obrador nos deja muy claro que su lucha anticorrupción tiene dos caras, si los involucrados son de su familia o de su movimiento, exonerados de antemano, pero si no, los condena sin investigar. Además, las torpes excusas del presidente siempre han ido acompañadas de una ráfaga de calumnias e insultos contra los periodistas que le decimos la verdad, porque lo que quiere el presidente es que no se sepan las verdades de su gobierno, que la lucha anticorrupción ha fracasado, que la pandemia ha dejado medio millón de muertos y es de las peores del mundo, que la inseguridad esté en niveles récord y que en economía tenemos 15 millones más de pobres. Échenle por favor un ojo a mi columna para el Washington Post. Y bueno, pues este es el discurso de Carlos Dorez de Mola, ahí lo veíamos pues medio asustado, no sé qué le pasó, pero así, así está su... Se ve hasta pálido. Sí, se ve muy pálido. No sé si hay como, no sé, no sé, no quiero especular al respecto, pero ya escucharon ustedes cuál es el discurso que traen estos opositores. Y bueno, el argumento que le daría un giro inesperado al caso Luis Cárdenas Palomino, porque dice que este delito no estaba previsto en la ley. Esto es lo que está argumentando la defensa de Luis Cárdenas Palomino. Aquí parte de la información. Dice, por la tarde, al mando de la Policía Federal del sexenio de Felipe Calderón, Luis Cárdenas ya le habían dictado autodeformar prisión, y ahora resulta, al respecto y previo a ello, Palomino no quiso recuperar su libertad argumentando, Palomino quiso recuperar su libertad argumentando, que este delito del cual se le acusa no estaba vigente en la ley al momento de los hechos. De acuerdo con esta información, pues el abogado Mario Vallarta Cisneros y Sergio Cortés, quienes fueron precisamente los que están alegando esta defensa, que de verdad sería una situación de risa, Víctor, si esto llega a trascender así, de esta manera, quienes fueron amedrentados por órdenes de Cárdenas Palomino para que aceptaran esta falacia de que eran parte de una banda de secuestradores. Aquí cabe señalar que los familiares de Israel Vallarta festejaron el auto de formal prisión declarado por el juez de este juzgado por los procesos penales federales. Y bueno, hasta ahora hay 11 agentes de la Policía Federal, prófugos de la justicia, quienes presuntamente participaron en este montaje, pues que muchos vimos a nivel nacional y en televisión abierta. Lo desagradable que pudiera hacer la justicia mexicana en caso de que ganaran con esta defensa, porque qué ridículo, imagínate, aceptar. Bueno, sí lo torturé, claro, claro, pero pues en ese momento no era castigo hacer ese tipo de cosas, eso es no tener madre, de verdad. Y miren, aquí esta trampa que probablemente le intentaron poner al presidente Andrés Manuel López Obrador porque Cárdenas Palomino tuvo y perdió contratos millonarios con la Cuarta Transformación. Esta era el cuatro que le querían poner al presidente, este instituto para devolver al pueblo lo robado, dice, eran las 11 de la mañana, 13 de diciembre del 2019, personal de recursos financieros dio el fallo a una de las últimas licitaciones que habían abierto, que buscaban estas empresas especializadas en seguridad privada que pudieran encargarse, imagínese usted, de la protección de estos bienes inmuebles, jets, helicópteros, terrenos, casas, locales, ranchos, todo, automóviles, motocicletas, joyas, todo, todo. ¿Quiénes iban a ser los encargados de cuidarlas? Pues nada más y nada menos los que trabajaban en esta empresa, Adamantium Private Security Service de García Luna, que el director general era Luis Cárdenas Palomino, este que era uno de los hombres más cercanos al secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Todo cambió porque esto fue días antes precisamente que se diera la detención de Gen. García Luna en Texas. Imagínate, Víctor, si esto no hubiera pasado, ¿en manos de quién estarían estos recursos? Para nada se devolvería al pueblo lo robado. Exactamente, y sobre todo tratándose de que hay casas que fueron confiscadas y que, por cierto, ahí estuvieron en, van a estar en la rifa, que son pertenecientes al señor Guzmán, por ejemplo. Trabajaba junto con García Luna, imagínate, pues se le iba a devolver, pero a él... Sí, un negocio redondo, negocio redondo completamente. Y miren, esta noticia que para nada le gusta al pueblo mexicano, una triste noticia de verdad, porque preguntábamos al inicio del video, pues, si debería Carlos Loret de Mola estar también, no solamente ir a comparecer como un testigo, como un participante, sino como un culpable. Esto le preguntábamos al inicio del video, debe ir Loret de Mola al tambo, y es que desaparecen así, como si nada, como por arte de magia, estas pruebas que son contundentes al respecto. Desaparece máster de cabina de videomontaje, y pues qué casualidad que Loret iba a la comparecencia virtual precisamente este lunes, ¿no? Luego de 16 años del famoso montaje para inculpar a Flores Cacés e Israel Vallarta en un caso, pues, de privación de la libertad. Fuentes de Televisa corroboran que el máster de cabina de lo que pasó aquel día y Carlos Loret de Mola, pues, desapareció. Así, mágicamente, como si nada. Y qué casualidad que también se va de la vicepresidencia Leopoldo Gómez. Exactamente, ahí están poniéndole la trampa porque saben que están temerosos, ¿no? Por algo Loret se veía demasiado pálido, ¿eh? Sí, sí, y sí, ahí vamos a ponerlo otra vez en pantalla. Ahí usted juzgue, este, pues, si fue la luz, si cada quien me da lo que use, pero si el maquillaje estuvo por demás cargado, cargado, no sé, no sé, no sé, no sé, la verdad. Les decía, no, no se quiere especular, pero sí se ve, pues, que está más que preocupado ahí tapándose, no sé si la parte de la ojera no durmió bien, pero pueden ver aquí que sí está demasiado blanco esta parte. Pues ahí, quién sabe, a lo mejor ya está hasta enfermo de algo, no sé. No es que le estemos diciendo nada malo, pero, pues, sí se ve bastante pálido, ya muy, muy raro, ¿no? Ya dañado, ya dañado. Bueno, amigos, la opinión más importante es precisamente la de ustedes. Déjenos saber ahí a través de su comentario, pues, qué opina al respecto de esta información, su postura, se lo voy a agradecer con mucho gusto. De igual manera, los invito a suscribirse a este, su canal, activar la campanita de notificaciones, regálenos su pulgar arriba si es que nuestro trabajo le gusta y, por supuesto, agradecer a todas esas personas que nos ayudan a que esta información llegue a mucha, mucha más gente. Y, bueno, los invito para que pasen a ver el trabajo de Víctor Villalpando en Malabar Político. Así es, terminando este video, pasese, póngale en el YouTube Malabar Político, suscríbase, apoya a las voces independientes para que sigamos sacando información todos los días. Víctor y Ceci Villalpando, con mucho gusto, les mando un beso, un abrazo, y ya saben, tenemos una cita en el siguiente video.